Hay soldados que decidieron partir sin sostenida térmica. A mí fue cuando nos dijeron que nos quitáramos la segunda capa y la chaqueta. Y sí, se requirió inicialmente guantes y coipas. Se nos negó marchar con guantes o con coipas. Sus servicios militar se hacen todos los exámenes médicos primarios. No me realizaron exámenes antes de subir a Putra. Nuestro soldado concripto manifiesta problemas de respirar, náuseas y es atendido inmediatamente por el enfermero. El coronel cuando se desmaya lo trata de cobarde y lo trata de maricón. Estabiliza y es bajado en vehículo al Cefam de Putra donde lamentablemente ahí se constata su deceso. Venía sin signos vitales. La muerte del conscripto Franco Vargas tras la fatídica marcha en Putra puso en la mira el comportamiento del ejército. Contradicciones, omisiones, mentiras. Y para responder ante los cuestionamientos, el comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, llegó hasta la moneda por instrucción del presidente de la república. Voy a tener una reunión para pedir invitaciones al comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga. Pero esta no es la primera vez que el general debe enfrentar momentos difíciles. Fue el jefe de defensa del Maule en 2017, nombrado por la presidenta Bachelet para estar al mando del estado de catástrofe tras el mega incendio que redujo el pueblo de Santa Olga a cenizas. Una emergencia natural, desmedida para las experiencias que teníamos. En 2019 también fue jefe de defensa, pero ahora nombrado por el presidente Piñera y en la región metropolitana. Su misión, liderar el estado de emergencia tras el estallido social. Yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Y hace menos de un año, como comandante en jefe del ejército y con Gabriel Boric como mandatario, debió encabezar los 50 años del golpe de estado. El ejército no tiene hoy día información disponible que no esté en la justicia. Y hoy un cuestionado ejercicio militar, la muerte de un conscripto, la amputación de la mano de otro y más de 40 jóvenes que sufrieron problemas de salud tienen en la mira a la institución que encabeza. ¿Sientes que podrían implicar alguna querella por parte de ellos? Primero hay que tomar esos antecedentes, observarlos, mirarlos y luego de eso se deciden. ¿Y hay un plazo o no? No, no tenemos un plazo, hay que solamente trabajar en ello. Y así como entró en silencio a la moneda... ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo la reunión? Solo un hasta pronto, tras reunirse por 70 minutos con el mandatario y la ministra Fernández, en un punto de prensa de poco más de dos minutos y sin contestar preguntas de la prensa. La titular de defensa informó que se instruyó al ejército a entregar todos los antecedentes del caso. También se dio inicio a una mesa de trabajo para la revisión de protocolos y se aceptaron las primeras renuncias castrenses. El presidente también ha aceptado la propuesta de renuncia del general Castillo y el coronel Silva. Y por último, informar que el comandante en jefe del ejército sigue en sus funciones. Muchas gracias. Semana compleja para defensa y el ejército. El próximo lunes, la madre de Franco Vargas llegará hasta el Palacio de Gobierno tras la invitación del presidente Gabriel Boric, mientras la investigación civil y militar continúan su camino. No.